Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacala chicos, vamos a continuar con nuestros episodios de Mass Effect Andromeda Por una falla de grabación No pude mostrarles la batalla, bueno, nada que hacer en ese lugar donde estábamos anteriormente Así que, así que nada, es un combate que se perdieron, me da un poco de pena, pero Nada que pueda hacer El punto es que, bueno, es una zona donde hay información, por decir así Y necesito escanear tres de estas cositas, me falta una Ya escaneé dos Me dice, un dispositivo portátil de lanzamiento de data en teoría resulte ilegible por completo Debido a la incompatibilidad de tecnología grabando datos disponibles Ahora, voy a guardar porque, no sé si me permita Si, si me permite Sobre escribir Ahora, no sé dónde está el punto que hice Fíjense que hay una marca ahí Entonces No sé, la verdad, me está marcando como hacia allá No lo sé Pero tiene que estar dentro de esta zona, yo supongo En teoría, no sé Yo la verdad que no No sé No sé, la verdad Este es lo que gasté Entonces, dónde puede estar el otro mecanismo O aparato O esa mierda La verdad La verdad, no lo sé Así que vamos a ver No sé, la verdad Es como un poco raro Que no te lo marquen en el mapa, la verdad Me lo marcan como una lupa Que No sé No sé qué quiere decir Ahora El vehículo Es una buena arma En serio Puedes atropellar a la gente Y eso ayuda Y este es un vehículo raro también Hay que tener mucho ojo con Con el suministro de soporte vital Porque se te acaba Y vas a tener mucho peligro Para eso Entonces no me marca nada Fíjense No sé qué voy a hacer La verdad No sé La verdad Qué voy a hacer El diario no es No El diario no lo es Esas son las misiones Eso es Ah, qué frío Men es frío Entonces Supuestamente Si yo marco esa misión Fíjense que no hay data O sea No hay nada Que me diga Nada Aprender esta web No hay nada O sea No hay información De nada Y me falta un núcleo rélico Y por decirlo así Debería de estar cerca De esta zona Yo creo Acá está Yo creo que es acá Me parece Que solamente Queda uno Conteí Entonces Debería ser este El campamento Donde está El núcleo rélico Que me falta Debería En consecuencia Porque está muy cerca Al otro O sea Es lo que yo creo No estoy seguro Si es que está acá O no La verdad Hasta el momento No lo encuentro Así que no No les puedo decir Que sí O que no No tengo idea Un poco raro La verdad Pareciera que no está Y este Esto es muy cerca A la base A la otra base Por lo menos Ahora Mi soporte vital Ha bajado bastante Así que no sé No quiero No sé La verdad Estoy un poco Un poco intrigado Con este tema Porque no No encuentro No encuentro El otro Soporte rélico Siendo que Debería estar Muy cerca Acá Yo creo Es lo que yo creo No sé Voy a intentar Dar una vuelta Por los lugares Cercanos Al A donde estuvimos Aquí hay algo más Aquí hay algo Es como No sé Una caja O algo por el estilo Aquí hay algo más Fíjense Un campamento Es como Estas pre-trip Visión De los futuros Eos Greenfields Riveres Forests Me wonder Cómo Es realmente Sería De la línea Si hubiera Estoros Sería Bien Vamos Llegar Llegar Pathfinder Es suficiente Para Tener la balanza Entonces Me quedan Muy pocas balas Eh Pareciera que Como no elegí La pistola No la tengo Así que No digamos Que es muy bueno Voy a tener Que volver De nuevo A la base Se suministros Eh Por un tema De balas No tengo Mejor es Como que Darle a estos tipos Eh En vez de matar A los otros La verdad Wow Ya ok Mi soporte vital Esta hasta el queque Tengo que volver A Normandía O sea Esta weá No sé si es Normandía O Norman Te voy a volver Entonces Voy a marcar Esto Como punto De encuentro Eh Pero la radiación Es demasiado grande Como para Quedarme ahí Y ya no tengo Balas tampoco Así que Me voy a ir Creo que En una zona segura Y fíjense Que veo O sea Voy como que Recuperando Esta weá Voy a dejar La base Ahí Por ahora Voy a Gran O sea Jal Arthiza No voy a leer esas cosas porque me tomaría mucho tiempo Me tomaría demasiado tiempo leerlo y eso es la verdad que no quiero que pase eso Este mineral es fluorita, es bueno sacarlo también Todos los minerales la verdad que son útiles supongo Ahí hay como una especie de portal, antes de ir voy a... Kett no le daba una oportunidad Fluorita Vamos a ver Supuestamente los Kett No les dieron tiempo para empacar ni para hacer nada y simplemente los atacaron y los demolieron a pedazos Ok Estos son portales ok, podría entrar, supongo que podría entrar en esos portales Todos esos puntos, todo lo que escaneo me da puntos de investigación O todo lo que logro escanear ¿No? 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 En algún episodio anterior vimos que al llegar acá Eh... Nos tiene como una especie de trampa... ¿No? 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 Encontramos por acá la verdad No, aún no estamos investigando? ¿No? 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 Demasiado callado Entonces ya esto lo hemos visto ¿Qué dice? Corran Tempest, tenemos un enemigo no conocido Evac, el Pathfinder Entonces Yo no me voy a ir de acá Me dicen que tenemos que evacuar Yo no voy a evacuar, o sea Yo voy a combatir No puedo guardar en zona de batalla Debería haber guardado La verdad Ahí viene Uh, lo esquivó, hijo de puta Hay que meterse acá adentro Porque Es la forma más segura de sobrevivir esto En serio Aquí es la forma más Más Segura, ok No los quiero afuera Porque no los quiero afuera O sea Los quiero acá adentro Afuera es muy peligroso como para estar Tienen mucho cuidado con este monstruo gigante Fíjense la cantidad de rastros arriba De puntos verdes Puntos Por decirlo así Rojos que hay Y si nos Si lo vemos por esta ventana Que es como el lugar perfecto Y idóneo Para ver No vemos nada Así que ahí están Fíjense Ahí los pueden ver Entonces Necesito darle a este tipo Vamos a darle duro Fíjense que Le hace daño Pero En una zona En especial Entonces Como gracias a Dios estoy acá Puedo recargar Así que Todo está bien Entonces Quiero Arriba Arriba Sale La cantidad De hueones Que nos quedan Así que Armadura Integrada Kit 1 Me queda solamente Este gigantón No es solamente El gigantón Me equivoqué Fíjense Vamos a matarlo De todas maneras Vamos a matarlo Sal de ahí ¿Qué le está disparando A mi amiga? ¿Qué le está disparando a mi amiga? ¿Qué era esa mierda gigante? ¿Se desapareció o se desvaneció? De una hueá por el estilo Entonces Entonces ya Por lo menos Aquí Hemos terminado Esa parte De defensa Voy a grabar Porque no estoy acostumbrado A grabar Y la verdad Que debería Grabar Constantemente Es algo Que me tengo Acostumbrado A hacer Entonces me dice Entonces me dice Entonces me dice Que intenta encontrar Los otros cuerpos Que hay O sea Que la verdad Que yo no los vi Voy a Investigar De todas maneras Para tratar De encontrar Todos los cuerpos Por lo menos Yo no vi Más cuerpos O sea He visto Dos creo O tres Por ahí Algo por el estilo Ese fue Uno de los cuerpos Que encontramos Es un portal Que no son De chucha Lleva Y no te No te puedes Teletransportar Así que No es que sirva mucho O sea Lo único que se me puede Ocurrir Es que pueden estar Por acá La verdad Sigue los La escanea Esa también Ya la escanea Pero yo ya la escanea Esa No encuentro Más cuerpos Muy raro Por lo menos Yo no encuentro Y hay puertas Que están selladas No sé por qué La verdad Entonces acá hay algo Entonces acá hay algo Que no había apretado O no había visto Hay que tener mucho cuidado Por no ver algo Por decir así O sea Por pasar muy rápido Te puedes perder Algún tipo de información Y tal vez Esa información Sea la que Revele la visión ¿No? Hasta el momento No No veo nada más La verdad Y esos son los cuerpos Que ya Escaneé Aquí hay otro cuerpo Pero ya está escaneado También Raro Me pica todo el cuerpo Un psiqui No sé si Esa hueá Me hizo alergia Una hueá rara Así que nada Chicos Bueno Yo creo que esto Va a ser por el día Hoy La verdad Aún hay cosas Que localizar Y que hacer Acá No sé No sé Hay muchas misiones Que no te marcan Nada Por ejemplo Escanea ahora Los cuerpos Eso es una Misión Y no me dice Absolutamente Nada Es como Búscalos Y eso Búscalos Pero nada En especial No hay No hay Mayor Rastro Así que nada Chicos Eso va a ser por el día Hoy Ya saben Suscribanse Dejenme Like Comenten Bajo el video Apreten la campana arriba Para que le lleguen Las notificaciones Y ya los veo En un próximo episodio Quiz